Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de Ex pareja, primera semana de abril, en este caso te tocó a vos Virgo. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando estas barajas tan lindas, este mes vamos a utilizar lo que es Baraja Rosa Cruz, los Arcanos Mayores, para ver la energía predominante de la lectura. Sacamos y desplegamos la lectura con Baraja Rider White Holograma, sacamos un consejo del tarot Oshosen, vamos a sacar dos cartas. Y el tarot de Norman, por último, una cartita para ver la conclusión de la lectura. Así que bueno Virgo, vamos a ver qué dicen los Arcanos para tu lectura. Como siempre digo Virgo, conectá con la energía o la situación que estés atravesando, con lo que sea de cube a vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tu sol, luna y ascendente son Virgo, este vídeo también es para vos. Vamos a ver... ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas. Ahora en un ratito voy a hacer uno, así que activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este vídeo con algún amigo o amiga para que también tengas su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like. Si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com O podés ingresar a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Bien. Ahora vamos a subir las cartas que se ven bien. Vamos a sacar dos consejos de Tarot o Shosen. Compartir. Más allá de la ilusión, acá lo más allá de el juicio. Sacamos consejo de la norma. Listo. La llave. Muy bien. Primero lo que voy a hacer es explicar la energía predominante de la lectura. Estoy viendo claramente acá, Virgo, una persona que siguió con su vida, que está rodeada de la comodidad que necesita para afrontar tu lejanía y afrontar claramente lo que es el duelo. Y es una persona que, bueno, que más allá de la situación que hayan pasado, siguió adelante con sus cosas y está brillando en su área, en su esfera de comodidad. Se ve que, bueno, esta persona, más allá de la decisión que se haya tomado, lo hizo más que nada por amor. Está súper claro. Lo hizo porque sintió que era el momento de hacerlo y sintió que, bueno, no quería claramente que se perjudicara más la relación o la situación. Ya la vio desbordada. Los signos involucrados que veo muchos signos de tierra. El mismo Virgo, Tauro, Capricornio, Pisces, Cáncer, Leo y Escorpio. Géminis. Bueno, aunque seas de Virgo o tu Sol y Ascendente sean Virgo o Sol, Luna y Ascendente, también claramente esta lectura es para vos. Ok, en cuanto a los sentimientos, Virgo, estoy viendo una persona que está totalmente enterada y entregada a la sanidad interior. En su momento te digo todo. Brillaron, brillaban juntos. Y habla mucho sobre eso, sobre una situación de entrega total donde fuiste su compañero, su compañera ideal, su complemento. Pero bueno, claramente hubo una situación que hizo que se fuera todo, digamos, al tacho. Y esta persona claramente entiende que por algo las cosas pasaron, por algo se separaron. Habla de un corazón que no quiere dar más rienda, que no quiere ir más para adelante, que se quiere mantener guardada, guardado para no vulnerar su corazón y para entrar en la etapa de la sanidad. Y esto, bueno, claramente lo hace porque en su momento sintió que era necesario esta decisión. Y es un corazón que se entregó por completo, Virgo. Pero bueno, lamentablemente sintió una gran desilusión. Y esta desilusión la llevó, lo llevó a la decisión final. En cuanto a los pensamientos, se ve que es una persona que está queriendo soltar. Es una persona que tomó esta decisión de manera intrínseca, que no quiere cambiar la decisión. Me sale la reina de espadas, el cinco de espadas, que son cartas que hablan de la mente, de una decisión tomada. Después me sale el nueve bastos, habla de que te extraña muchísimo, que piensa en vos. Y la carta de la torre, como siempre explico, habla sobre una estructura que se termina, que se quiebra, que cae. Es una persona que quiere soltar lo que ya no sirve, que seguir atada o atado al pensamiento de que si vuelven o no vuelven, de que si te extraña o no extraña. Es una persona que esté evolucionando a pasos agigantados y en este momento no quiere pensar en un retorno. Solamente quiere sanar. Igualmente en la carta de la torre me habla mucho sobre, acá se ven dos personas que están en constante caída. O sea que claramente el deseo o el anhelo sigue estando de que en algún momento vuelvan a conectar. Pero entiende que no es el momento, que este momento es el de estar solos. Cada uno por su lado, evolucionando a su manera, tratando de llegar a una sanidad completa interior. Es una persona que está atravesando por una meditación súper profunda y encargándose muchísimo de lo que es su carrera, su dedicación, su pasión. Pasión, su pasión, sí, sí, sí. Acaciones a futuro, Virgo, no las veo en este momento. Realmente veo que es una persona que tomó la decisión de pasar página. Sí tiene el anhelo de que vuelvan a estar juntos, pero no lo veo por el momento. Por momentos te quiere llamar, te quiere decir que te extraña. Tiene ganas de hablar con vos, de ver cómo estás. Pero al salirme el papo invertido y el cinco de oros invertido, veo que esta persona se mantiene resguardada en su esfera de comodidad. La carta del mundo me dice eso, que esta persona se armó su bola de cristal, su burbuja de cristal, mejor dicho. Donde tiene sus afectos, donde está su carrera, donde está lo que se dedica, lo que ella quiere. Y no entra ni sale de ahí nadie. No hay más y no hay menos. Es lo que hay. Y bueno, claramente la decisión que tomó la tomó también por, creo que, para darte un empuje a vos, para que puedas resurgir como persona. Porque estaba viendo que estabas estancado o estancada. Eso también lo veo en la lectura. Creo que todo lo que hizo, lo hizo por amor. Si esto fue hace mucho tiempo que se separaron y cada uno ya tiene su nueva familia, nueva pareja, esta persona sigue pensando en vos, está súper claro. Y si fue hace poco, creo que esto está todavía muy candente. Esto está todavía como muy... No deja de ser algo que dolió muchísimo. Así que creo que la situación todavía merita que pase mucha, mucha agua bajo el puente. Pero bueno, Virgo, acá la idea es que puedan cada uno por su lado evolucionar. Me sale la carta de compartir, como yo sé, mucha carta de fuego. Y más allá de la ilusión que las cartas del juicio, de las almas gemelas, llamas gemelas. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esta persona claramente te dio todo. Te dio todo, pero acá hubo quizás un tema de poco autoestima que no permitió que las dos personas estén equilibradas. Creo que una persona estaba súper bien con su autoestima y la otra no. Y ese desequilibrio tiró todo a la bosta. Podría ser algo así, ¿no? Relacionado. Pero bueno, yo creo que más allá de todo, esta persona, por más que se ilusionó, sabe que esto viene guiado por el universo. Entonces, hay que tener paciencia, Virgo, mucha paciencia para que esto fluya a su manera y confiar en el universo que va a ordenar todo y entregártelo todo de la mejor manera posible. En la carta a la llave, bueno, es una carta que está buenísima. Habla sobre la seguridad, ¿sí? Y claramente habla sobre la pareja perfecta, sobre la felicidad, sobre entregar la llave de tu corazón. Esa llave que le entregaste a esta persona. Y esta persona te la entregó a vos. Porque acá no fue falta de amor. Acá fue falta de seguridad por alguna de las dos partes. Acá hubo un tema de autoestima que desequilibró todo, como dije anteriormente. Y bueno, hubo tanto amor que ese amor va a seguir permaneciendo. Hasta que, bueno, esa persona se equilibre y evolucione a la misma altura y puedan volver a conectar. Eso está súper claro, ¿sí? Así que, Virgo, bueno, dejame qué opinaste de esta lectura, si conectaste conmigo. Esta semana no se ve movimiento. Pero bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Por eso activó la campanita si YouTube te avisa ni bien sube el video. Si todavía no te suscribiste a cero ahora, dame tu apoyo con ese súper like. Compartirle este video a algún virginiano o virginiana que conozcas. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex pareja, primera semana de abril. Te espero en el vivo que es ahora en un ratito, Virgo. Si estás viendo el video, quédate ahí que ya debe estar por aparecer mi vivo. Te mando un beso grande. Chau, hasta luego.